¡Suscríbete al canal! He cruzado a la Nigeria hoy. ¿A qué trae de nosotros? Ni siquiera ni nada, ven. ¿No? No te muestras eso hoy. Hoy no me cambié dinero. ¡Vamos! Sí, no dice. ¡Muñak! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Ah?! ¡Vamos! ¿No lo cambiaste? Sí, pero no me cambié. Tengo mi auto de grado, cuando llegué al Lagos tomé dinero, pero no le trajo. Ven hoy. ¿Quieres comprar dinero en Legos? Ah no, tengo una carita de crédito. ¿Puedes decir que no tienes nada? No, me lo siento. No, no vestidas. No, me lo siento. Tengo dinero, dinero, dinero. No tengo dinero, vine de Benin. Así que no tengo nada. Tengo que ir a Lagos para tomar. ¿Qué quieres comprar en Legos? ¿Tu familia está aquí? En España, mi familia. ¿Qué quieres comprar en Legos? Solo transito, voy a Camerún, Gabón, Congo, todo el camino a Sudáfrica. ¿Aquí está en África? Sí, en África. ¿Qué es tu trabajo? Informática en España. Computación. ¿Sabes? Informática. Con el computador y el clic. ¿Tu familia está aquí? No, mi familia está en España. Ok, creo que tengo que ir. Pues aquí sí que me han parado y me han pedido pasta. Bueno, me han pedido que qué tengo para ellos. Y bueno, de momento me voy librando. Pero les supongo que llegará el momento en el que no me dejen seguir o me quiten la cámara o la liemos. Pero siempre te piden que les des algo. Que no se creen el rollo de que no llevas nada encima. Que les tienes que contar la historieta. Y son un poco pesados. No deja de ser así. Que un tío con una metralleta te esté pidiendo dinero, regalos, relojes o lo que sea. Nos quejamos de corrupción en España. Es bastante alta. Pero la corrupción aquí ya... Pues estoy cerquita de Lagos. Debo estar a unos 30 kilómetros de Lagos o por ahí. Y la verdad que por una parte me da mucha curiosidad. Pero por otra parte meterme en moto. Si esto es un polo... No. 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 Oh my god Oh my god Hopefully there's nobody behind me Oh my god I think I just got saved Oh my god I just got saved Oh my god I just got saved Oh shit I did not get saved Oh my god I got pulled over Shit Oh my god I got pulled over Oh my god I wasn't racing or anything I was just literally going around Hey how are you No I don't like staying between cars It bothers me at night time So that's why I was trying to get around the car And go on the side He started going next to me fast So that's why I let him go Okay Yeah I was just trying to go on the side I don't like staying with the cars At night time You were rolling about 75 Yeah I just wanted to get to the side Yeah I just wanted to get to the side That's all You got your license on you? Yes I got it I'm sorry My hands are kind of numb Slow it down for me a little bit Yeah Thank you so much Appreciate it Thank you sir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!